Bienvenido. Muchas gracias. Gibran Ramírez, lo admiro y lo respeto mucho. Empecé a acercarle al entorno del presidente, incluso a su entorno familiar. Observaciones mías de casos que yo veía de corrupción, de malas políticas, y no fui escuchado. Y la verdad es que hemos encontrado en varios estados de la república que las estructuras de Morena, esto lo documentó también el diario Reforma, las estructuras electorales también están pagadas, en alguna medida, con programas de bienestar. Yo me postulé a la presidencia del partido para presentar un programa. Ellos pensaron que yo, siendo como ellos, era para agarrar algo, aunque sea una diputación, y entonces me dan y ya me estoy calladito. Y no, la verdad es que no. Y la prédica de Morena es completamente contraria. En general, hay mucha militancia decente todavía que sigue creyendo en el presidente. Yo todavía discuto con muchos de ellos, pero los dirigentes que saben cómo se mueve el dinero para las campañas. Hay muchos diputados que me han dicho que tuve que ir por unas maletas, pero estaban en dólares. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy les juro, ya he venido a Típical varias veces, es de estos estudiantes jóvenes que a los 33 años ya tienen maestrías, tienen doctorados, tienen la medalla a Gavino Barrera por su mejor desempeño. Ha sido el candidato más joven para presidir a Morena, papá de casi ya dos hijos, ¿verdad, Gibrán? Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Gibrán Ramírez, lo admiro y lo respeto mucho. A ver, Gibrán, primero, yo quiero conocerte bien porque obviamente la generación es muy diferente tuya y mía. Ahora, este, ¿nací usted en México? Sí, nací en la Ciudad de México. ¿A qué edad o por qué? Ok, mejor va otra pregunta. ¿A qué se dedica tu papá y tu mamá? Mi mamá es maestra jubilada de primaria. Ok. Y mi papá fue maestro de primaria, después se hizo investigador educativo y ahora es asesor, investigador, pero quiere volver a dar clases en primaria. ¿Quién te conectó con el mundo de la política? O sea, ¿cómo dijiste? Me apasiona servir, me gusta. ¿Cómo fue ese rollo? Fíjate que, un poco las conversaciones con mi papá, porque él fue militante del Partido Comunista y del Partido Socialista Unificado de México. Mi mamá estuvo en el PESUM también, fueron militantes en la normal. Y se alejaron un poco de la política cuando se fundó el PRD, porque estimaron que con Cuauhtémoc Cárdenas habían llegado muchos PRIistas que harían a la izquierda. Mucho. Igual que al PRI. Entonces, aunque por lo general mi papá quería que me alejara de la política, siempre había en la casa ejemplares, por ejemplo, de la jornada. Y siempre en las conversaciones, en la noche sobre todo, me platicaba sobre lo que hacía él. Primero como militante, después como funcionario público, como maestro, y a mí me resultaba muy llamativo. Pero lo que me resultó, la verdad, que muy emocionante, fue la participación de él en proyectos socialdemócratas, como este partido del año 2000, del que Tere fue candidata, que se me va ahora, que es Democracia Social, participó allí, yo estaba chico, en el año 2000, y después en los partidos que siguieron en México Posible, aunque a mí no me gustaba tanto, México Posible, ya en alternativa ya no participó, pues lo acompañaba a esas cosas. En México Posible acompañamos la candidatura de Olac Fuentes, yo era un adolescente en la secundaria. Claro, claro. Y llegaron a tomarnos porros de Luester Gordillo, un acto de campaña de Olac, y a partir de ahí yo creo que me apegué mucho más. Y la verdad que a eso lo acompañaron las lecturas, pero si por mi padre hubiera sido, yo sería biólogo marino más bien. Es lo que te iba a decir, ¿no? ¿No te dieron ganas de estudiar cine, dentista, biólogo marino? ¿Nunca? No, historia me daban ganas. ¿Te daban ganas? Me daban ganas de estudiar historia. Antes me daban ganas de estudiar danza. Ah, qué padre. Pero iba yo, bueno, varios años practiqué danza, danza clásica, folclórica, pero como que eso sí a mi papá no le sonaba como un destino seguro para mí, y bueno, siempre he hablado, pero creo que ahí sí influyó para que tomara otro camino. ¿Y cuándo ingresas a Morena? Al principio. ¿Fue tu primer partido? Sí. O sea, ¿no estuviste un rato en el PRD y emigraste? Nunca me gustó. Ah, ok. Yo empecé a participar en el año de 2004. Ok. Debo decirte que ahí sí, en contra de la voluntad de mi papá, que me decía que López Obrador no le parecía un buen político. La verdad es que yo veía la felicidad y la dignificación que tenían los adultos mayores en la Ciudad de México, cuando su primer ejercicio de pensión y otras cosas, la comunicación que tenía, o un gesto que me pareció a mí muy importante, que fue terminar todas las obras que estaban pendientes de los gobiernos pasados, como jefe de gobierno. Entonces, me entusiasmó mucho el personaje y me entusiasmó mucho su defensa de la justicia cuando empezó a protestar, por ejemplo, en el caso del paraje San Juan, donde al final se demostró que tenía razón, que habían falsificado documentos. Y empecé a militar ahí, desde 2004. ¿Qué edad tenías? Pues tenía 14 años, 13, 14 años, y ya muy decididamente cuando el desafuero. Y no solamente empecé a hacer eso, sino que convencí a mi mamá y me traje a esa movilización a buena parte de la familia. Después de eso, desde luego, estuve en las movilizaciones contra lo que nosotros consideramos un fraude electoral. Y en la estructura del gobierno legítimo. Eso coincidió ya con mis últimos años de preparatoria y cuando ingresé a la universidad. Sin duda, eso fue lo que definió mi vocación por la política, porque si no hubiera estudiado quizá economía o historia. ¿Cómo asciendes tan rápido en Morena? Déjete que en realidad yo no ascendí. Siempre fui un militante normal, universitario. Yo conocí a López Obrador porque compartimos un maestro que yo quiero mucho todavía, que es Octavio Rodríguez Araujo. En la Facultad de Ciencias Políticas fue también maestro de Andrés Manuel, de la directora de tesis de Andrés Manuel. En esos tiempos en que Políticas tenía muchos grandes maestros reconocidos. Con la ayuda de él y otros profesores, organizamos un ciclo de conferencias sobre el futuro de México y de la izquierda en México. Invitamos a López Obrador. Entonces era muy fácil acercarse a López Obrador en el año de 2010, cuando todo mundo estimaba que no reviviría políticamente. Entonces ahí desarrollé una relación con el entorno de López Obrador, una comunicación mucho más directa. Tuve la oportunidad de platicar con él varias veces, desde entonces hasta 2019, que fue la última vez que platiqué con él. Y pues me encomendaban algunas tareas. Cuando empecé a estudiar en el Colegio de México, algunas tareas que tenían que ver más bien con acercar con intelectuales o en el ámbito internacional. Y a los jóvenes universitarios que querían hacer cosas sobre el movimiento, pues los enviaban a platicar conmigo. Y por otras vías empecé a acceder a medios de comunicación. Y entonces por eso empecé quizás a tener una mayor presencia en el partido, pero cargos orgánicos no tuve ninguno. Fui candidato a diputado constituyente en el 2016. Esa fue la única candidatura constitucional que tuve. ¿Ganaste? No, era una lista y sabíamos que era una candidatura de sacrificio. En esos tiempos el candidato no era ningún privilegio. Mucho menos si vas en el lugar 30 y es una lista pluri, pues es seguro que no entras. Pero sí hicimos campaña. Ok. Y fuiste muy feliz a partir del 18, ¿no? Cuando tomó protesta Andrés. Al principio se te veía muy feliz, se te veía muy convencido y muy defensor de las políticas de Andrés. ¿Tenías ya chamba con ellos o no? Todavía no. Yo empecé a tener un trabajo, no específicamente en el gobierno, sino en un órgano internacional, pero me propuso el gobierno de México en el año de 2019. Sí, 2019 debe ser. Estaba contento, quiero decirte, yo creo que como la mayor parte de mexicanos. Primero, ganó con una amplia mayoría de votos, pero después la necesidad de creer del electorado mexicano le llevó que en sus primeros meses de mandato, que a mí me impresionó, llegó a rozar el 90% de aprobación, sobre todo cuando hubo esto, que ya no me queda tan claro que era, de cerrar ductos para combatir el huachicol y la gente hacía filas para comprar su gasolina, en ese momento hizo que buena parte de la gente se sintiera parte de una lucha contra la corrupción que realmente se estaba dando. Fue un entusiasmo al inicio del gobierno. Entré después a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Qué padre. Primero, el presidente me había invitado a la Coordinación Nacional de Memoria Histórica de México, finalmente eso por diversas circunstancias no se hizo, y empezamos a intentar darle contenido a lo que para nosotros era un eslogan, que era la Cuarta Transformación. ¿Qué significaba Cuarta Transformación en términos de políticas, de medidas, de indicadores? Es un trabajo que empezamos a hacer y al estudiar algunas de las primeras políticas empezamos a hacer críticas también, porque muchas cosas nos pareció que iban mal, como la forma de incorporar a las trabajadoras del hogar a la seguridad social se hizo mal. O sea, la fórmula de la política está hecha para que no se afilien. Tiene muchos puntos que disuaden. Entonces lo empezamos a criticar desde un organismo internacional, porque lo que teníamos que hacer era decir la verdad. Después, el modelo de universalización. El presidente se inventó esto del Insabi, y nosotros, todavía estaba Germán en el IMSS, yo estaba en la CIS, le dijimos que no era así, que eso no iba a funcionar, que era un poco replicar el esquema fallido del Seguro Popular con convenios con gobernadores. Y le sugerimos una alternativa con el IMSS-Bienestar. ¿Qué es lo que están intentando hacer ahora? Que me parece que lo están intentando mal. Entonces... Lo que ahorita están haciendo lo que sugeriste hace tres años. Lo que sugerimos al principio... Qué horror. Con Germán Martínez. Sí. Y el problema de los gobiernos es ese, que si decides mal, no puedes enmendar. Ya se hicieron mal las cosas en el Insabi. Nos cayó la pandemia sin tener previsiones para hacerlo. Sí. La lucha contra la corrupción en materia de medicamentos se hizo mal. Nosotros explicábamos a quienes nos querían escuchar en el Gabinete de Salud que para combatir la corrupción no bastaba centralizar las compras, sino que hay otros dos aspectos muy importantes en la economía política de la salud. Uno, la regulación, es decir, la COFEPRIS, y el otro, la propiedad intelectual, es decir, el INPI. Y este gobierno que tiene una retórica tan encendidamente en algunos casos antiempresarial, tenía un señor que, bueno, ese ha sido su oficio, ha sido cabildero de las farmacéuticas. Entonces, mientras en la mañanera le pegaban y le pegaban, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenía a alguien que pertenecía a ese sector. y se hacían iniciativas de ley que, digamos, hablaban en sentido contrario de las buenas intenciones. Y no es algo que solo pasó ahí. Yo eso todavía le mandé una ficha al presidente, con la mejor intención. Le valen madres. Pues, yo creo que confía en muy pocas personas. Sí, sí, sí. Y me di cuenta, pues sí, de que no se escucha. Y ante la desconfianza y la falta de escucha terminan por mandar los más aduladores, los más sectarios, en muchos sentidos, los peores. La política social de López Obrador estaba bien intencionada para mí, como persona de izquierda, yo creo. No, bien diagnosticada también. Sí. O sea, nadie estuvo en contra de su pensamiento de que hay que sacar a los más necesitados a que progresen. Nadie, nadie en el mundo mundial está en contra que la gente prospere. Es la forma. Sí. Y a la hora de implementarlo, sí, pues tuvo dos opciones. Una que le presentó a alguien que fue secretario de organización de Morena, muy cercano a él, operador político, que fue Gabriel García y otra forma que presentó Gerardo Esquivel, que es un especialista, que sabe de eso y sabe de desigualdad. Por la desconfianza o lo que sea, se eligió la primera forma y la política social no ha sido progresiva. Al contrario, ha favorecido la mala distribución del ingreso. Sí, sí, señor. Y la verdad es que hemos encontrado en varios estados de la república que las estructuras de Morena, esto lo documentó también el diario Reforma, las estructuras electorales también están pagadas en alguna medida con programas de bienestar y no es porque le toque a todos en el país y entonces algunos caen en la estructura electoral, no, y algunos tienen dos hasta tres programas de la mitad de la estructura electoral. Hoy, ¿de dónde comes? Pues, tengo muchos trabajos. Explícame, pláticamelo. Tengo trabajo en los medios de comunicación. De comentarista. De comentarista, de analista. Muy bien. Hago radio, hago televisión con Leo Zuckerman. ¿Me lo saludas? Sí, te lo saludo y por cierto acabo de estar en otros espacios que tengo con Manuel López San Martín que te manda un abrazo. Sí, te quiere mucho. Yo también. Estoy también con un proyecto con la Universidad Autónoma de Sinaloa colaborando en varias áreas pero con particular énfasis en la Facultad de Ciencias Sociales y en el programa de posgrado de Maestría en Estudios Sociales y hago cuando se puede asesoría, consultoría. Me he estado buscando muchos trabajos últimamente. Bien hecho. Porque, sí, porque hay que garantizar a la familia que crezca. La familia es primero, hijo. Sí, entonces, medios de comunicación, academia y algunas asesorías a veces. Ahora, el año pasado tuve un programa en el canal del Congreso. ¿Y cómo te fue? Bien, bien. La verdad es que fue un espacio reivindicativo porque algunos en el gobierno que se encargan de la comunicación son más duros con los que estuvimos cerca alguna vez. Entonces, no es ningún secreto que a John Ackerman y a mí nos sacaron del Canal 11. ¿Y a... ¿cómo se llama? ¡Ah! Ahorita te digo. Sí. Entonces, siempre me importa mucho estar en los medios públicos. Creo que se dicen cosas que no se pueden decir en otros lugares porque la lógica no es la de la audiencia. Entonces, tuve ese programa que se llamó... Sabina Berman. Ah, sí, salió del 11 y luego encontró lugar en otro canal público. De ese modo, ahí vamos en esas cosas. siendo como politólogo, como profesor y como comentarista en medios de comunicación. ¿Qué se te metió? O sea, ¿dónde creíste? A ver, no. A ver, ¿por qué decidiste ser candidato y el candidato más joven de la historia de Morena en manejar la presidencia? La verdad es que... Era casi imposible, ¿no? Sí, sí, en términos de política real, como se hace la política en México, era muy difícil. Pero hay, no solo en la política mexicana, sino en la sociedad toda. Digamos, con el triunfo de la generación de la transición, la edad de la juventud se recorrió. Entonces, ahora, a las personas que tenemos 33 años nos siguen considerando muy jóvenes, porque en realidad lo que pasa es que los que mandan desde que tenían 33 años quieren seguir mandando y para eso los otros tienen que estar chiquitos. Entonces, era una manera de reivindicar mi participación política como adulto de pleno derecho y abrir las puertas que se pudiera para algo que yo creo que hace mucha falta, que es el cambio generacional. Vengo de un evento de algo que se llama Colectivo por México o Méxicolectivo le pusieron, donde siguen siendo las mismas élites de la transición diciendo cosas muy similares a las que decían. Y creo que hay una distancia entre lo que siente la mayor parte del país y esas élites que ya envejecieron en el poder y, pues, no estando o no perteneciendo, pues, te puedes dar el lujo de decir cosas que no se dicen. Y a eso aposté, a que hubiera un proceso realmente democrático, confié en el INE, pensé que el INE iba a hacer las encuestas cuando solo las contrató y me interesaba colocar una agenda de partido. Fui el único que presentó un programa, los demás veían, Porfirio Muñoz le dio algo, comentó de programa, pero no presentó un programa escrito, ya tuve oportunidad de platicar con él después de eso. Pero lo demás es ver quién le echa más porras al presidente y mucha gente en el país me decía desde entonces esto está mal con Morena, esto está mal, el nepotismo no se ha acabado, miren nuestro presidente municipal o miren los caciques del comisariado ejidal que nosotros jurábamos que cuando Morena llegara alguien les iba a poner un alto, ahora se convirtieron en los candidatos de Morena, dígale usted al presidente, como sale uno en medios, piensan que es más fácil tener esa condición de interlocución y empecé a encontrarme que la mayor parte de la gente de Morena pensaba que lo que estaba mal era en su localidad, pero seguían confiando en el presidente porque estimaban que seguro lo demás iba mejor, entonces hacía falta decirlo, yo le llamé a mi proclama Morena Última Llamada estaba convencido de que si no emprendía el partido un cambio radical se iba a echar a perder y como nadie lo estaba haciendo decidí hacerlo desde luego perdí como era previsible crecí mucho en las encuestas lo estaba estudiando en las encuestas recientemente para una entrevista que me hicieron tenía el segundo saldo favorable de opinión dependiendo entre simpatizantes o militantes alcanzaba hasta el segundo lugar pero la verdad es que no fue un proceso limpio sino uno como el de las típicas encuestas de Morena sabíamos que iba a ser Mario Delgado hombre porque estaba clarísimo y la verdad es que yo mandé un mensaje yo te digo la verdad esto creo que no lo he hecho en ningún espacio yo pedí permiso para competir al entorno del presidente de la república y me dijeron que no y decidí hacerlo de todos modos entonces la desobediencia cuesta en Morena también pero creo que necesitaba decir algo que no se estaba diciendo en el partido y sabía cuáles eran los riesgos y decidí tomarlos lo que si les dije es a ver si va a ser Mario díganme nada más y díganlo públicamente todo el obradorismo va a estar de acuerdo si el presidente dice es Mario pero no simulen nada más que hay una dependencia un poco extraña de la simulación en Morena aunque solo se creen entre ellos entre la cúpula de Morena siguen simulando como como si en ellos les fuera la vida yo creo que muchos dirían si es designación del presidente está bien de todos modos pero para sentirse bien consigo mismos tienen que decir que las cosas son democráticas a ver un día te levantas te ves en el espejo y dices hasta aquí llego con Morena ¿qué te empujó? la verdad es que se fueron acumulando una serie de críticas ok y yo las había hecho del modo más amable que podía primero primero empecé a acercarle al entorno del presidente incluso a su entorno familiar observaciones mías de casos que yo veía de corrupción de malas políticas y no fui escuchado qué raro las críticas públicas no fueron tampoco escuchadas y tuve también la encomienda de avanzar un modelo para una reforma en materia de pensiones que después me dijeron que no se iba a hacer porque finalmente el gran empresariado por medio de Carlos Salazar ganó el oído del presidente y la reforma y la verdad es que desde que Germán Martínez se fue del IMSS yo compartía la mayor parte de sus críticas aunque él le decía que había que aguantar iba acumulando sin sabores y y finalmente el cinismo que se dio en las elecciones de 2021 donde se vistió a todos los poderes territoriales de Morena sin criterios éticos de ningún tipo sin importar la plataforma que presentaran pues generó mi mayor lejanía con el partido y desde luego que me hice inviable para cualquier cosa en el partido todavía en 2021 Mario Delgado me ofreció una candidatura pluri a diputado para que me disciplinara discutí un poco con él y se ofendió le dijo a todo mundo que le grité y quién sabe qué cosas que pues sí les dije que no fueran mentirosos y simuladores yo me postulé a la presidencia del partido para presentar un programa claro ellos pensaron que yo siendo como ellos era para agarrar algo aunque sea una diputación y entonces me dan y ya me estoy calladito y no la verdad es que no yo elegí disputar legalmente en ese periodo las elecciones de candidatos en varios distritos que si a la cosa no es para mí si es que la gente que quiere participar tenga garantías de que sea democrático ya a partir de ahí en gran medida empecé a darme cuenta que buena parte de las cosas que se hacían en el partido no solamente eran sabidas por el presidente López Obrador sino que él propiciaba ese desorden porque en el desorden es mucho más fácil mandar arbitrariamente y la prédica de Morena es completamente contraria en general hay mucha militancia decente todavía que sigue creyendo en el presidente yo todavía discuto con muchos de ellos pero los dirigentes que saben cómo se mueve el dinero para las campañas diputados que me han dicho que tuve que ir por unas maletas pero estaban en dólares te lo dice un diputado me dijo eso y por la confianza que me tuvo no lo voy a delatar otra diputada que no me lo dijo a mí nada más que tuvo la mala suerte de que yo la escuchara pero cómo dan el financiamiento público no lo dan efectivo verdad porque está moviendo mucho efectivo ella quizá desde la ingenuidad ven todo eso pero una cosa que quiero decir Carlos esto está en todos los partidos la política en México yo la viví y la conozco absolutamente sucia todos los partidos corren maletas que son la mayor parte del financiamiento no el financiamiento público como debería ser y el público lo privatizan con sus consultoras como ha denunciado recientemente Ricardo Mejía Verdeja que cuando tenía la bendición de López Obrador que Mario le mandó algunas consultoras ahí para darles contratos bueno lo que es público lo privatizan pero la mayor parte de financiamiento es privado y no sabemos de dónde viene es ilegal para empezar porque es privado no importa si te lo puso un empresario buena onda en cash compromisos no importa es ilegal entonces ven todo eso y tienen la cara dura de pararse frente a una cámara poner los cuatro deditos y decir no mentir no robar no traicionar ya se acabó la corrupción y yo no puedo con eso y nunca por eso inventamos atípica en serio yo soy igual que tú no puedo yo creo yo conocí a Mario Delgado pobre y ahorita es más rico que Alibaba en serio es Mario una bestialidad de dinero que tiene y habla de sus mamadas de corrupción dices bueno por lo menos cállate el hocico cabrón ok no digas nada mejor di que qué bonito está el fútbol entre la América y Chivas pero no mames o sea son terribles pero como han visto que el cinismo les reeditúa pues siguen haciéndolo sí exacto algunos amigos en Sinaloa me decían por ejemplo que los negocios de Eustaquio Nicolás a quien yo no conozco con el Cente y con Mario Delgado por los cuales acabó en prisión me decían recientemente que ya habían liberado al ex socio de Mario Delgado es decir siguen operando económicamente igual y dicen que la política se hace por convicciones y por ideales y todo lo que dice el presidente en la mañana era y se esconden detrás de él todos para hacer lo mismo que hacían nada más que ahora con un manto de legitimidad moral y eso lo hace peor porque se genera más tolerancia a la corrupción a ver Gibran quiero llegar a tiempo presente este año hay dos elecciones el próximo es la buena que a ver a ti no es que no sé si puede ser objetivo a mí me comunica y no sé al público a ustedes que le comunican que una rata como Delfina Gómez Gómez Delfina Gómez que ya estuvo comprobado por el tribunal electoral que es culpable de haberse chingado esa lana con qué huevos uno la nombran candidata y dos cuál es tu versión o tu visión de esa elección la verdad yo no creo que en lo personal en lo privado la maestra Delfina Gómez haya agarrado dinero para ella no yo no digo para ella yo al hecho que se chingó 14 millones de los empleados al diezmo de la política que fue una costumbre y sin permiso muy priista sí habría que pedirle permiso a los trabajadores si quieren colaborar o militar políticamente desde luego que estuvo mal la verdad creo que mediáticamente por la posición de muchos de los comentaristas tendemos a magnificar temas como la maestra Delfina Gómez cuando repito en todos los partidos sacan quizá con otros mecanismos quizás asignan consultorías con un 50% de sobrepago y ese 50% regresa en CAG y se sacan lo que acusan a Delfina Gómez pero en una tarde entonces primero no creo que ninguno de los que llega candidato a gobernador en ninguna de las elecciones esté exento de esas malas prácticas de financiamiento te diría que debe ser más del 90% de la política mexicana que ha pasado por esos por esos mecanismos ahora se le comprobó judicialmente que es un cambio yo creo que es positivo que se judicialice y se castigue por una parte pero a mí lo que me resulta más preocupante de Delfina Gómez no es que haya hecho parte del sistema político mexicano tal y como funciona me preocupa que ahora ya la conocemos yo reivindiqué mucho su llegada a la CEP porque me parece muy simbólico que una mujer que además es maestra que estuvo en el aula que conoce eso haya accedido a ese encargo me parecía de celebrarse pero la representación de la presencia no basta hay que utilizar lo que sabes y si no lo sabes asesorarte para cambiar las cosas que viste mal en la escuela mexicana y este sexenio ha sido uno de los peores para la escuela pública mexicana me da mucha vergüenza decirlo porque durante muchos años dijimos que con la izquierda iba a ser diferente pero la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo es lo que te iba a decir ok te regalo la lana que se chingó pero darle en la madre a las escuelas de tiempo completo pero deja tú eso vivimos una tragedia educativa de la que nadie quiere hablar obvio por causa de la pandemia sí señor sí señor y lo que hicieron fue taparse los ojos no sabemos cuántos niños no saben leer y escribir estando en cuarto o en quinto por causa de la pandemia y de la interrupción del aprendizaje no tenemos cifras confiables todavía aunque ya empezaron a hacer el ejercicio dos años tarde muchas gracias del abandono escolar no tenemos ni siquiera el dato de la orfandad por la pandemia la orfandad ya era un problema porque la muerte es un problema en México el exceso de muertes por violencia por enfermedades crónico degenerativas bueno esas no cuentan en el exceso esas son la muerte que se considera normal pero por la pandemia cientos de miles de niños se quedaron sin sus cuidadores donde está el estado que debería de protegerlos que debería protegerlos de todas las influencias comunitarias negativas bueno pues está ocupado en pendejadas ideadas por Marx Arriaga que no conoce de educación pública que coordinó un batidillo de planes de estudio que los profesores no han podido entender que está desvinculado de los libros de texto y de la evaluación en algunos casos lo han dicho especialistas del departamento de investigaciones educativas del CIMBESTAP lo que se retrocedió en diseño curricular son 50 años porque a ellos se les ocurrió que estaba bien enseñar de esa manera y con jerga latinoamericanista humanista decolonial etcétera etcétera porque eso les dijeron que era la izquierda pero no han luchado por la igualdad es decir han dejado al lado la ética por lo que ellos piensan que es ideología de izquierda entonces eso es lo que me preocupa porque todo eso sucedió con Delfina Gómez y si no pudo gobernar la CEP ese espacio que debería ser sagrado para la niñez mexicana dudo mucho que en el Estado de México lo pueda hacer bien enfrente tiene a una representante del PRIismo típica representante del PRIismo vinculada con élites económicas y empresariales que ha sido más discreta en su manejo de gobierno aunque la han posicionado mucho con lo de la tarjeta rosa también entonces lo del Estado de México va a ser una elección muy competida de maquinarias de gobierno lo más ilegal de lo más ilegal claro que en el pasado Peña envió a Rosario Robles como secretaria de Estado a coordinar la elección del Estado de México que tú conoces muy bien has participado en algunas de las campañas sí ahí y desde el López Obradorismo nos quejamos pero a grito alzado voz en cuello ¿cómo puede ser que están metiendo el aparato de Estado? bueno pues ahora se va a meter el aparato de Estado en el gobierno federal y en el local esa lucha no va a ser de partidos no va a ser de gobierno sin movimiento territorial sin movimiento territorial operadores electorales política social ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad es más yo te podría decir desde ahorita que va a haber elementos para anular esa elección por los dos lados nos van a sobrar ahora dime una cosa ¿tú ves la elección presidencial con dos candidatos? hoy creo que no no veo condiciones Movimiento Ciudadano ya ha dicho que va por su lado con su candidato o candidata lo que han hecho dirigencias no lo sé tú has estado en esto mucho tiempo creo que estas dirigencias del PRI del PAN particularmente son de muy bajo nivel es más yo creo que pueden contarse en los dos partidos entre las peores de la historia es decir Marco Cortés hace ver a Manuel Espino como un estadista ¿no? al frente del PAN y de Alito Moreno pues seguramente que les hará extrañar a algunos de los dirigentes que tuvieron no se estarían extrañando a Roberto Madrazo ¿no? yo sé que Madrazo es tu amigo no es precisamente para mí un ejemplo yo digo que ya hasta lo han de estar extrañando a él entonces la conjunción de esta declaración de Movimiento Ciudadano y el bajo nivel de estas dirigencias que han sugerido el PRD incluido por ejemplo a Mancera como candidato sí lo cual es evidentemente para negociar una posición obvio que han sido opositores selectivos dependiendo algunos cuidando el interés de su estado pero la verdad sin ningún programa de futuro todo lo que plantean es regresemos a lo que estaba como si no hubiera sido lo que estaba lo que causó el desorden actual entonces como lo que a ellos les importa es el presupuesto y las posiciones para negociar veo muy difícil que puedan dejar su pedazo de pastel en pos de un proyecto de estado realmente lo veo lo veo complicado ya durante la elección si se dan declinaciones o no eso lo veremos pero por ahora no parece y creo que va muy tarde la oposición para articular una candidatura única no hay la estatura para contender contra lo que critican Morena es antidemocrático si muy quizá el más si pero el PRI es muy antidemocrático el PAN está en manos de los padroneros y el PRD pues es un club de amigos que deciden todo entre ellos y si tuvieran estatura política en la oposición convocarían a una elección primaria abierta que se inscriba el que quiera Lupe Naranjo lo está proponiendo sería como justificar que son demócratas frente a Morena pues ejerza la democracia hagan una primaria abierta y que la organice el INE andan por ahí por ahí andan ahora con todas las chambas que tienes de comentarista en los medios tu posición es tú sigues siendo socialdemócrata nadie te ha desviado de tus convicciones coincides mucho con tus papás a lo mejor no tan exagerada izquierda como tus papás pero tienes muy claro tu posición de de socialdemócrata al día de hoy como comentarista ya hablas bien y mal de todos los partidos ya no eres ahora ok y eres subjetivo ya no eres subjetivo porque siempre soy subjetivo todos lo somos todos todos lo somos bueno de alguna manera tienes razón si si y también critico mucho a Morena por dos cosas uno es el partido que está en el poder eso es importante pero la otra es que conozco muy bien a Morena ahora que me han invitado a otros espacios para ver si se generan agendas con organizaciones de la sociedad civil etcétera etcétera la verdad Carlos es que llego y también empiezo a criticar porque empiezo a conocer esos espacios veo lo que está sucediendo nunca los comentaristas en medios somos objetivos ni siquiera los lectores de noticias porque alguien ya escogió qué noticias van a leer si luego no todas claro todos editorializan aunque sea con muecas y los que hacemos opinión pues con más razón partimos desde valores personales y respondemos a los grupos sociales a los que estamos vinculados te pongo el ejemplo mío mi mamá fue una jubilada de la CEP maestra de primaria mi hermana Arlen es asesora técnico pedagógica en una escuela también si hablan de los maestros si organizaciones como la que tuvo Claudio X González de ¿cómo se llamaba? mexicanos ¿contra la corrupción? no la que tenía antes de eso antes de balconear corruptos se dedicó a difamar al magisterio ok claro si hablan del magisterio yo no voy a hablar de manera objetiva voy a defender a los míos y sí sé que en la CENTE tienen malas prácticas y en el CENTE peor porque esas sí las vi yo acompañé a mi mamá que se presentó a elecciones sindicales y nos mandaron porros del sindicato y no reconocieron las elecciones sé de lo que se habla pero si atacan al magisterio pues yo me siento atacado lo mismo que si atacan al catolicismo puede ser que yo no sea un católico practicante pero siento que están atacando a mi abuelita ya desde ahí uno abraza su subjetividad lo honesto decimos en ciencias sociales es ponerla sobre la mesa yo tengo esos sesgos tengo mis preferencias en realidad ni siquiera la filosofía considera que podamos conocer objetivamente lo que hay vemos manifestaciones fenomenales de las cosas que hay que pueden variar y que pueden engañarnos entonces creo que lo que si es muy claro como que tenemos que hacer como comentaristas es exponer esos sesgos nuestros porque pensar que el otro es objetivo cuando coincide con nosotros quizás eso es algo que me dice mucha gente ahora ahora que eres objetivo bueno no yo ahora no soy objetivo ahora usted está de acuerdo conmigo eso es lo único que pasa yo estoy hablando con ustedes claro coincidimos claro a ver este a ver ya hay tres elecciones ya no importa si son de dos candidatos o de tres este cuál es tu predicción al llegar a te tengo dos preguntas antes de acabar esta cuál es tu predicción porque todos hay que hacer la de brujos todos tenemos nuestros puntos de vista para opinar determinadas cosas y cómo te ha decepcionado o no López Obrador como presidente un pronóstico yo creo que definitivamente se pierde Coahuila por parte de Morena la campaña de Guadiana creo que nació muerta yo también coincido a la unidad porque ya se habían generado heridas previas no se ha integrado correctamente no se tiene un proyecto y a veces ni siquiera hace falta proyecto lo sabes mejor que nadie hace falta dos que tres cosas con las que llame uno a la gente eso tampoco tiene la campaña de Guadiana además la gente que se autoproclama de izquierda está dividida en tres candidaturas en la de Guadiana en la de Lenin Pérez que va por el partido verde y por un partido local UDC que tiene su base sobre todo en el norte Lenin es muy fuerte en Acuñas el hijo de Baristo Pérez Arreola el dirigente sindical de la UNAM y el tercero Ricardo Mejía Verdeja que se lleva a muchos inconformes por la manera de gestionar de las elecciones internas de Morena por encuesta entonces para empezar eso ya es un reto mayúsculo pero además el discurso antipriista que tiene Guadiana es poco creíble porque diga lo que diga le van a sacar sus videos de 2012 bueno antes diciendo que había que votar a Rubén Moreira entonces esto es muy reciente a Mejía que tiene su proclama antimoreirista también le va a decir hey oye pero la gente de Humberto anda ahí contigo y tampoco puede decir que no es priista en algún sentido o que no fue porque perteneció ahí a un grupo adyacente al grupo que llamaban la burbuja en el priismo coahuilense entonces jugar la carta del antipri tampoco va a funcionar discursivamente estoy de acuerdo y bueno el candidato del pri pues claramente un cachorro de la élite priista de la élite empresarial también tiene la ventaja de que es un tipo afable que sabe hablar y que le cae bien a la gente como en mi rancho decimos muy buen pedo el carro es buena onda buen tipo y ante la estridencia que además creo que eso le ha faltado a Morena y que por eso luego van a descomponer cosas Guadiana ganó la encuesta porque él conoce Coahuila y sabe que en Coahuila el discurso político no tiene que ser el del centro de la república mucho menos el discurso más radical por ejemplo de los dirigentes tabasqueños no lo entendió tanto Ricardo Mejía Verdeja que llegó incendiario bueno pues cuando Coahuila ya conoció la guerra cuando tuvo la experiencia de la pacificación llegar con un discurso de ese cambio de que arranquemos al PRI la corrupción es más difícil el electorado se vuelve más conservador es uno de los pocos estados que crecen económicamente el discurso creo yo de la izquierda debería ser otro es decir hay cosas que hay que conservar como la paz indudablemente o que hay que mejorar pero hay cosas que sí deben cambiar como la justicia social la atención de los municipios rurales que no tienen todavía drenaje mientras le va muy bien a la gente que vive en las mejores zonas de Torreón que el agua no sea en la noche por tandeo porque la distribución del agua que se hace en la noche es para que la gente que tiene cisterna pueda dormir muy a gusto mientras se queda con la mayor parte del agua y para que los pobres se desvelen y anden juntando cubetas eso tendría que estar diciendo la izquierda seguro pero no previene el discurso de López Obrador que no tiene tanto sentido en esa realidad local entonces creo que ya pierden el Estado de México va a ser volado muy peleado creo que el PRI puede llegar al día de la elección con una ligera ventaja arrancan abajo es cierto ¿te acuerdas cómo arrancó Peña Nieto? y con una máquina de campaña y con una máquina de campaña ve también potente es probable que alcancen que disputen el primer lugar a Morena pero al final va a ser una pelea de estructuras el día de la elección yo coincido contigo y de López Obrador me ha decepcionado que dejó de contener sus peores rasgos en gran medida creo que porque se murieron algunos que le podían decir que no por ejemplo José María Pérez Gay ¿que se murieron o se fueron también? porque hay unos que se fueron diciéndole por qué se van y le entró y le salía por los dos lados de la oreja son las dos cosas por ejemplo en el primer supuesto está José María Pérez Gay Carlos Monsiváis que también ya se había alejado nunca le gustó a López Obrador que firmara la petición de que hiciera una reconsideración sobre el plantón de 2006 donde firmaron otros grandes intelectuales de izquierda como Rolando Cordera otros se alejaron como el propio Octavio Rodríguez Araujo bueno Arnaldo Córdoba se murió también entonces creo que ya no hay nadie que él considere superior intelectualmente a él de ese lado del espectro político entonces le quedan cerca a los mediocres los lambiscones que deciden cada vez más cosas y que potencian entonces sus rasgos negativos porque es lo que necesitan para mandar ellos entonces se ha convertido en un gobernante mucho más autoritario ha desconfiado de las cifras del Estado la Ciudad de México era un gobernante pragmático que tomaba decisiones con base en estadísticas tenía sus mañaneras te acuerdas que eran más temprano a las 6 de la mañana y dedicaba mucho tiempo al escritorio aunque dedicara tiempo al territorio esta cosa de que hay que estar en el territorio y no en el escritorio de que ya pensamos mucho entonces ahora solo hay que hacer pues se ha demostrado como muy perniciosa entonces el talante democrático que muchos seguimos se desvaneció hasta el punto de querer de facto desarticular al INE golpear el servicio profesional electoral es golpear lo mejor que tiene el INE es más yo podría hacer una me han dicho muchos oye pero tú antes hablabas a favor de la desaparición del INE y les he dicho que es verdad y lo sostendría hoy podrías desaparecer al INE incluso con una propuesta muy radical en la mayor parte de los países democráticos las organizaciones la organización la organización de las elecciones lo hace el ministerio del interior o la SEGOV en México era así antes de la transición yo diría bueno se puede hacer lo mismo siempre y cuando y lo decía antes y lo digo ahora blinden totalmente al servicio profesional electoral que no esté sujeto a criterios políticos y eso es precisamente lo que quieren acabar ahí hay que ver qué opinas de la marcha que no es marcha realmente es una presencia en la Suprema Corte de Justicia yo creo que tienen un argumento válido espero de nuevo que a los convocantes los rebasen las clases medias no creo que Gustavo de Hoyos o Claudio Quis González o Elba o muchos de los que van tengan autoridad moral para reclamar ni la aplicación de la ley ni la democracia pero las clases medias que salieron a las calles en todas las capitales del país son buena parte de la masa crítica que parecía que estaba dormida y además fuimos muchos en las clases medias los que mantuvimos a López Obrador con vida política sí, claro hasta que los traicionó sí en la Ciudad de México las clases medias universitarias votaban todas con López Obrador claro en su amplia mayoría yo sé y actualmente las encuestas muestran las clases medias universitarias están contra López Obrador entonces no es que yo sea un bicho raro arrepentido etc formó parte de un enorme grupo que se siente decepcionado con el ejercicio de gobierno pero sobre todo con la terquedad ante la realidad bueno vamos a cerrar la práctica y para presidente y congreso como lo ves estamos a 18 meses así que no hay pedo cuatro mil cosas van a pasar de todos modos vas a venir más veces también pero al día de hoy al día de hoy creo que el mayor adversario de Morena es la incompetencia del gobierno de Claudia Sheinbaum y las clases medias urbanas yo creo que va a haber muchos candidatos varios pero si las clases medias urbanas agarran a uno de esos las clases medias urbanas van a ganar no creo que vaya a ser un voto de partido creo que será un voto ciudadano de candidatos yo creo que va esa identidad ciudadana tienes razón además yo creo que desde las últimas dos elecciones o tres la gente ya no vota por partido vota por candidato a mí me pasa eso yo voto ya por candidato no por partido y a mí me pasa mucho que veo la similitud entre los dos bandos exacto y digo pues ya hay que escoger personas sí ahora me decían vas a la concentración del Zócalo me preguntaban en una entrevista decía no no estoy listo para marchar al lado de algunas personas pero lo estuve pensando no voy a ir de dos modos pero sí que he asistido a marchas con otras personas también impresentables como Jaime Bonilla nada más porque estaban acompañando a López Obrador la política mexicana se ha envilecido en todos los bandos y creo que sí tiene que ser la ciudadanía las clases medias muchos que no alcanzamos a ver todavía liderazgos sociales están escondidos en las universidades en asignaturas con pago por horas que tienen buenas ideas para representar los reclamos vigentes muchos que todavía no están que deberían de ser volteados a ver los que pueden reivindicar las dos grandes deudas la del pluralismo y el régimen tecnocrático neoliberal con los pobres y la del régimen actual también con la democracia y las libertades Gibran ha sido un placer tenerte este quise hacer una entrevista diferente a la que todo el mundo te pregunta porque todo el mundo ya sabe lo que piensas pero quería conocerte un poco más te respeto tu tu conocimiento respeto tu 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 sentimiento este eres un muy buen mexicano eres la próxima generación de mexicanos que va a ayudar a que este México salga para adelante sigue luchando Dios te bendiga que venga la nena perfectamente bien y aquí tienes tu casa y muchas gracias por estar aquí de verdad Gibran te lo agradezco mucho gracias te lo agradezco